Ya esta es la agenda que vamos a hacer Objetivo de aprendizaje La bibliografía básica La pueden descargar inclusive de internet Después se lo voy a mencionar Reconocer la utilidad de la ecografía En medicina Solo algunos principios básicos Para que entiendan Qué es la ecografía No tienen que ser expertos en eso Reconocer sí Cuáles son los componentes del ecógrafo Los planos principales de estudio Y los modos Reconocer obviamente primero A grandes lagos una ecografía normal Y solamente para esta charla Vamos a Darles Mostrarles el protocolo FAS Que es para Trauma pero se puede usar para medicina interna también Y al final unas conclusiones Ok, parecen muchos Pero se van a hacer de forma Muy rápida Primero obviamente que reconozcan Ustedes la utilidad de la ecografía Bueno, obviamente nosotros estamos Notando en medicina interna Nosotros somos internistas Acá no vamos a tocar nada de ginecología Etcétera Algunas cosas quizá de emergencia Pero referidas a los pacientes que vienen de emergencia Conocer algunos No todos los principios físicos del ultrasonido Identificar las partes y componentes del ecógrafo que tenemos Es esta marca El Samsung Todos los países tienen ese ecógrafo Reconocer algunas imágenes de ecografía normal Y conocer el protocolo FAS Para Esto se inventó para Uso en pacientes politraumatizados Pero se puede usar también en medicina ¿Cuál es la bibliografía? Este es un manual Muy práctico Estos son los autores Lo pueden googlear Está en Books Médicos Y se lo bajan No se asusten Son casi 100 páginas Pero la mayoría son gráficos Muy poca letra Y Está en castellano Entonces Ahí pueden ver En eso me he basado esta presentación Ok ¿Cuál es la utilidad de la ecografía? En medicina Primero Lo puede hacer la cabeza del paciente Los ecógrafos que tienen Si bien tienen un carrito fácil La última vez La semana pasada Que Me llamó el doctor Valencia Podemos hacer una ecografía A una paciente Que había ingresado Estamos dudando si tiene hígado Grande Tiene así No Tenía líquido Querían punzarlo Porque la placa Aparecía Pero tenía bastante distensión abdominal Entonces ya le dije Otro vamos Yo mismo llevé Y llevamos al paciente No La paciente estaba mal Con oxígeno No La veíamos en cierra No Voy a su cama Llevé El El Carlito Con el ecógrafo Al Al pabellón Y le hicimos la ecografía Era una paciente Que Estaba Mal Creo No 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 La he seguido Realmente ¿Alguien está del uno primero? No No Ya bueno Y nunca había visto Primero no tenía líquido Lo que tenía era un hígado gigante De casi 40 centímetros Medido por ecografía Ni siquiera alcanzaba En el visor de ecografía Todo lo que hice fue Ubicar el borde superior Y el borde inferior Que llegaba casi hasta Fosil de acá Derecha Entonces Medí eso Y eran 42 centímetros Tenía citis Y lo que Se veía en la placa Que parecía líquido Al final era el hígado Que estaba hacia arriba Y si decían tóraco El líquido era laminar Si decían tóraco Y iban a usar este Hígado Entonces ¿Cuánto me demoré? Ni 10 minutos O sea La ecografía no es para Que yo haga el diagnóstico De algo Sino es que yo estoy pensando Encontrar Una normalidad Etcétera Etcétera Y la busco O la encuentro O es otra cosa O sea Es como un examen auxiliar Eso no es que Nos va a hacer el diagnóstico Los que hacemos Los diagnósticos somos nosotros Somos los médicos Entonces Se puede hacer a la cabecera Del paciente Esto ya está demostrado También Inclusive En universidades En Reino Unido Y en Estados Unidos Se enseña A través de ecografía Anatomía Fisiología Y semiología Y está demostrado Que mejora El aprendizaje De esto De estos De estos conceptos Y lo enseña Desde el primer año De medicina Entonces Si yo dudo Si el paciente Tiene asistis Pongo la ecografía Encuentro líquido Es muy sensible La ecografía Para ver líquido Si yo Dudo Que el paciente Tenga Esplenomegalia Sobre todo Que es más difícil De ubicar Porque es más posterior El hígado Para encontrar Una esplenomegalia Tiene que ser bien Grande Más de 16 17 centímetros En promedio Para yo palpar Entonces Pero Más de 16 centímetros Es esplenomegalia Con la ecografía Lo ubico Y la mido Y Menos de 2 minutos Ya sé Si tiene o no Esplenomegalia Entonces Y esto puede ser también ¿No? Esculto Bueno Si es que tiene Un traductor adecuado ¿No? Esculto corazón Por ahí tienen un soplo No sé si es Este Del lado izquierdo Derecho Punto Porque lo que pueden hacer En ecocardio Con lo que tienen acá Es solo Una visión rápida Quizá en 4 cámaras Salud mucho Entonces Pueden complementar Su entrenamiento físico Con la ecografía Principalmente En medicina Vamos a ver esto ¿No? Y cardíaca Puntualmente Solo si el paciente Tiene líquido pericárdico No En emergencia Porque he visto Oye Conocido Casos de Taponamiento pericárdico Que no se ha hecho Pericardios En tesis Porque Al cardiólogo No le pareció Etcétera Pues fallece Con toda la clínica De un taponamiento Pericárdico Inclusive en pacientes Jóvenes Con esto Simplemente entras Ves cantidad de líquido Y a través De la misma ventana Puedes meter Eso se hace Guiado con ecografía Idealmente Entonces ahí Puedes tener dudas ¿No? Ya le tomo la placa No Que es cardeomegalo Bueno Veo líquido Y si tiene ventana Entro ¿No? Sin miedo Y como es en vivo Pues O sea No Paras Donde En la bolsa Donde está el líquido Nada más No tienes que seguir Metiendo Obviamente Lo que más vemos acá ¿No? Es este Pancreatitis biliar Vemos La vía biliar La vesícula Vemos los riñones Claramente Bueno Si el paciente Es muy obeso Si van a tener dificultades ¿No? Pero Pero se puede ver Y vascular también ¿No? No solo para Deoxicar trombosis venosa Sino también Para hacer Incepciones ¿No? Muchos ponen En emergencia Catéteres Catéteres centrales Entonces se puede hacer Guiado con ecografía También Y en medicina Como ya les mencioné Se hace por trombosis Se evalúa Generalmente Venas Para Diferenciarse A grandes Lagos coágulos En Alguna parte Del sistema Venoso Profundo Bueno Ya mencioné No solamente Para colocación De catéteres Venosos centrales Sino también Para lo que hacemos Habitualmente ¿No? Para Paraséntesis También se pueden hacer A veces Hay líquidos Tabicados No lo sé Y entran a ciegas Y no sacan líquido En cambio Con la ecografía Pueden ubicar Exactamente La bolsa O el lugar Donde haya más líquido Y por ahí entran Inclusive Se puede medir Qué tamaño De aguja Necesito Porque hay pacientes Obesos Que Entro Una boca Largo Y no No pasa ¿No? Entonces Lo que hago Es medir Desde la superficie De la piel Hasta donde está La bolsa Y claramente Eso es lo que Tienen que tener Una aguja De ese tamaño Lo mismo Para Toracos Reemplaza al médico No solo internista Sino cualquier médico Que está planteando Un diagnóstico De un paciente Y más Creo que Inclusive Muchos residentes De emergencia Están aprendiendo A usar ecografías ¿No? También ¿No? Pero ustedes Tienen Cinco A diez pacientes Que pueden Ustedes Ir Praticando Ahí También No van a haber Patologías Quizá Muy graves Pero Van reconociendo La normalidad Y familiarizándose Con la anatomía Sobre todo ¿No? Porque es otro punto Que Que los que Hacen ecografías Tienen que saber Si no lo sabían Antes O recordar ¿No? Es la anatomía Normal ¿No? Ok ¿Cuáles son los principios Físicos? Esto es física No voy a darle A sacar una charla De física Lo único que quiero Que reconozcan Es que Es el ultrasonido O la ecografía Es Se basa En En esto ¿No? El ultrasonido Es igual Que el sonido Es algo Que a menos A menos Va más allá No se escucha Y este es el componente De una De una onda ¿No? Es lo que se va a medir El traductor Se mide en frecuencias Después lo vamos a ver Para qué sirve eso ¿No? Estos sí tienen No aprenderse Esos números ¿No? Pero les he puesto Los números Para que reconozcan Lo que sí puede verse Y lo que no El aire Definitivamente No transmite sonido Entonces No van a poder Visualizar bien Todo lo que tenga aire ¿Qué es lo que tiene aire En el organismo? ¿Internos? Todo el tubo digestivo ¿No? Estómago Intestino delgado Colon ¿Qué más? ¿Qué más tiene aire En el ¿Aire de la vejiga? No, pues ¿Qué tiene aire En el organismo? Diana ¿Ah? No te escucho Pulmón Claro ¿No? Entonces El pulmón Solo lo van a poder ver Cuando haya líquido Y el líquido Sirve como una Ventana acústica ¿No? Pero también Se puede estudiar El pulmón ¿No? Si vemos más De este tema A futuro Este Se puede Ver O sea Ubicar neumotórax Sin placas Se puede Ver El demagogo pulmonar También Pero no Viendo el pulmón Sino viendo Algunas características De la pleura ¿No? Y la otra cosa Que no Que bloquea La transmisión Del sonido Es el hueso ¿No? Entonces Donde entre el hueso No van a poder Seguir viendo ¿No? O cualquier contenido De cálcio Todo lo demás Si puede Evaluarse Por Por ecografía ¿No? Porque la La densidad Sobre todo Es donde tienen que ver Es similar ¿No? Alrededor de uno Sobre todo el agua ¿No? Es que es lo que mejor Transmite el sonido Y este es el principio Fundamental De la ecografía ¿No? Esto es lo que ustedes Van a manejar Que es La zona O transductor Que emite El ultrasonido Pasa a través De Lo que queremos ver Y rebota De otra forma Y Acá hay unos Se llaman piezas Piezoeléctricas Que Transforman el sonido A señales eléctricas Y Eso pasa a la computadora Y lo transforma En imagen Punto Nada más Tienen que saber Todo lo demás Ya es Cuestión de De encontrar práctica En el A realizar la ecografía ¿No? Esto es La interfase ¿No? Como ya mencionamos El aire no transmite El sonido Entonces Ustedes Ponen el Traductor En La piel Ahí hay Varios Hay contacto De piel Con el aire Y no va a transmitir Nada Para eso Necesitan Colocar En Lo que se usa Es El gel ¿No? El gel Que es una sustancia Gelatinosa Que tiene agua Y transmite Y permite La visualización De ¿No? Esto es otra cosa Que tienen que Fijar ¿No? Solo lo que quiero Que vean Es esto Acá está La Correspondencia física Pero ¿Cómo se ven? ¿O de qué Densidad Se ven Las imágenes En la ecografía? Este es un ejemplo De Esto es el ío O este es el tronco celíaco Y esto es la vesícula ¿No? Esto es lo izquierdo Todo lo Lo blanco Está por acá Todo lo negro Está Por acá ¿No? Acá hay menos amplitud Acá hay más amplitud Eso se llama Hiperecogénico Y esto se llama Hipoecogénico O anecogénico O anecoico Entonces ¿Qué es lo más Hiperecogénico? Es el hueso Y el aire ¿No? Y ¿Qué es lo más Anecogénico O hipoecogénico? Es el líquido Agua ¿No? Acá Lo que ven más negro Por decirlo acá Negro y blanco Entonces Esto es Como le digo El tronco celíaco Que sale de la aorta Que acá no se ve Se ve negro Porque es sangre ¿No? Esto es negro Porque es la vejía Que tiene la bilis También es líquido ¿No? El hígado se ve En la mitad ¿No? Porque tiene contenido Células Sangre Etcétera Todo esto Se ve blanco Porque ahí hay contenido O de grasa O de Asas intestinales ¿No? Ahora ya vamos yendo A las imágenes Clásicas ¿No? Solo quiero que reconozcan Dos Se llaman artefactos Pero No sirven Para determinar Cuál es la patología ¿No? No sé si se habrán visto Alguna ecografía De sus pacientes Con pancreatitis Esta es la clásica Imagen De una Vesícula Con un cálculo ¿No? El cálculo Generalmente Es de calcio Obviamente No deja pasar El sonido Y detrás De todo esto Se ve una sombra Esta es la vesícula Tiene líquido Si se ve ¿No? Esto es el hígado Este es alguna Lama de la vena porta Y el otro artefacto Pero que también Nos sirve Para ver algunas cosas Es lo que se llama Refuerzo posterior Que Como el líquido Deja pasar bien El sonido Va a verse Una acentuación De Los ecos Posterior a esto ¿No? Entonces acá No nos va a permitir Ver adecuadamente Las imágenes Detrás de La vesícula Ok Este es el ecógrafo Que tienen En sus pabellones Yo no he tomado la foto ¿No? Porque está en internet Pero esta es la marca Tiene tres traductores Esta es la pantalla Y este es el teclado Tampoco es que tienen que Saberse cada Parte del teclado Para hacer una ecografía Acá ya les voy a mencionar Que es lo que Lo que tienen que reconocer ¿No? Cada traductor Tiene una frecuencia Determinada La que van a usar Ustedes más Es el Convexo Que es la La que tiene Menos frecuencia Y este es el Travaginal Solo para ver Útero y ovarios Y este es el lineal Los dos tienen Alta frecuencia ¿Qué significa? Los que son De baja frecuencia Ven cosas Más profundas Y los que son De alta frecuencia Ven cosas más Superficiales A grandes rasgos Y lo van a ver En la Cuando aprendan Su ecógrafo Acá hay una escala Que son los centímetros De profundidad Los de alta frecuencia Ven hasta Cinco centímetros Como máximo De profundidad En promedio Y los de baja frecuencia Que es el que van a usar Ustedes más Puede ver Hasta el final Casi entre 10 a 15 centímetros Más allá No esperen ver Esto es No es el mismo Traductor Pero es la forma Que tienen los traductores Convexos El estándar Lo que tienen que Reconocer es esto Es una muesca Eso les va a orientar Ustedes Hacia donde está La imagen Si no Si parten Si no parten Antes O sea Si antes de poner El traductor En el paciente No ven esto Se van a confundir Y van a poder Diagnosticar cosas Que no son Entonces Esto siempre Tiene que estar O a la izquierda Suya O a la derecha Del paciente Mirando O sea Digamos Si yo agarro El traductor Así Así lo tengo Que poner En el paciente Con esta muesca Hacia la izquierda Si es que quiero Hacer un corte Transversal Pero si quiero Hacer un corte Longitudinal Solo lo giro Hacia la derecha Y esta muesca Mira Hacia arriba Nada más Esas dos Y ya hacen Un juego Entre oblicu Y eso Para algunos órganos No están Exactamente En longitudinal Y transversal Tienen que hacer Un juego Y eso nuevamente El recalco Se hace con la práctica Este es el plano Transversal Acá ven La Imagen Resalta En rojo La muesca Esto es importante Es como Una tomografía Axial En un corte Entonces A este nivel Está El páncreas Esta es la aorta Esta es Por acá Sale El tronco celíaco Entonces Ven esta imagen Obviamente Acá está El lado derecho Del paciente La de izquierda Del paciente Anterior Y posterior Esta es la piel Si necesitan Ver a qué distancia Está Algo A una imagen Que está Ponen Un cursor acá Uy Y otra A la imagen Que quieren ustedes Medir a qué distancia Está Y esa distancia Por ejemplo Si acá hay líquido Miden esta distancia Y 5 o 10 centímetros No lo sé Lo que midan ahí Y ahí es como Tienen que Entrar con la aguja Este es el plano Longitudinal Nuevamente La muesca Hacia arriba Todo lo que está Hacia arriba Está acá Al lado izquierdo De la imagen También Por eso también Tienen que relacionarlo Lo que están viendo Acá en la imagen Es arriba Lo que están viendo La imagen Es la derecha Del paciente Acá siempre Acá siempre va a ser Anterior Y siempre va a ser Posterior Y acá Los pies Esta misma imagen Con la ponde Y es un corte Así Ahora que pueden Barrear hacia Derecha Izquierda Ya Eso pueden jugar Ustedes Para ver qué imagen Están buscando O qué órgano Quieren evaluar Etcé Esta es la vena cava Este es el hígado Y por acá Está La aurícula derecha Y este es un plano Coronal Nuevamente Acá La La muesca Es hacia arriba Generalmente Se usa Para evaluar Abdomen Y para evaluar Tórax También Es Casi En la línea Axilar Media Posterior Nuevamente Cabeza Esta es La La zona Entre el hígado Y la riñón Derecho Esto es Anterior O cerca Al transductor Y esto es Más profundo Lejos del transductor Y en los pies Y verían Digamos Una imagen Así Estos son Los modos En ecografía No vamos A ver esto El modo M Tampoco Se usa más En cardiología Lo que ustedes Van a ver Acá Todas las imágenes Casi son El modo B Que es Imágenes En dos dimensiones Acá tampoco Vamos a ver Imágenes 3D En algunos Casos Si pueden Hacer Hay un botón Que después Vamos a ver En el teclado Que es El Doppler En medicina A qué Nos ayuda más A reconocer Si por ejemplo Esta imagen La vemos En un corte Transversal La van a ver Circular A la vena Caba Y ustedes Quieren Descartar Si es una Tumoración Quística O es Un vaso Sanguíneo Entonces Lo que le ponen Es el Doppler Ahí Y Si es un Quiste No va a Pintar nada Y si es Un vaso Sanguíneo Va a pintar El Doppler Para eso Les puede ayudar El Doppler Cuando están Evaluando Sobre todo Abdomen Ahora si Esto es El Bueno Antes de ver Imágenes de ecografía Normal Este es el Tablero Del ecógrafo Que tienen Los botones Que van O sea Que tienen que usar Ustedes O las áreas Que tienen que ver Ustedes Son máximo 5 o 6 No se mareen Por todo esto Si solo conectan Un transductor Que como les dije Es el Convexo No tienen que Ver esto Porque este botón Lo que hace Es cambiar El traductor Cuando hay dos Conectados Nada más Si solo tienen Uno conectado No tienen que ver Esto Automáticamente Le va a salir La imagen Del traductor Que está conectado Lo que si tienen Que ver Es esto Esta es la imagen 2D O modo B Entonces Y automáticamente También El ecógrafo Cuando lo aprenden Sale en modo B O en 2D Pero si no lo está Por X razones Apretan ese botón Y sale La imagen En 2D Luego de eso Obviamente Ponen el gel En el área Que quieren ver Ponen el traductor Allí Y van a salir Imágenes Entonces Lo que tienen que hacer Es jugar Con este segundo botón Que es La ganancia Se llama Que es Jugar entre Los contrastes Si yo quiero ver Si una imagen Es muy oscura Le doy Vuelta hacia la derecha Para que se Diferencie más Y se vea Más blanco Digamos Las imágenes Si la imagen La veo muy clara Muy blanca No distingo nada Lo giro hacia la izquierda Y se van Va disminuyendo El contraste Así hasta llegar A un punto En que puedan Diferenciar adecuadamente Los órganos Y cuando ya Ubico la imagen Que quiero Evaluar Medir No lo sé Aprieto este botón Que se llama Freeze Lo que hace es Paraliza la imagen En ese momento Y Ya puedo hacer Todas las medidas Y las medidas Las hago con esto Este botón De cálculos Tiene fórmulas Pero se pueden marear Porque tiene fórmulas Ginecostétricas De arterias Venas Entonces mejor Midan esto Solo con esto Lo que miden Si aprietan varias veces También no Se van Se van a perder Porque cada Cada clic en ese botón La primera va a ser Distancia De ahí vienen áreas De ahí viene volumen Entonces Solo aprieten uno Y A lo mucho Pueden medir Circunferencia Pero Lo que les interesa A ustedes En medicina Es distancias Y si se les pasa Bueno Siguen cliqueando Hasta que aparezca Distancias Nada más Y si quieren volver Todo a cero Ponen esto Salir Salir Hasta que aparezca La imagen De inicio Y comiencen de nuevo A evaluar Otro órgano Otra área O quizá La misma área Que ustedes Vieron al inicio No les pareció Adecuada No era Vuelven de nuevo A evaluar esa área Y el otro Digamos área Que tienen que conocer Es esta Esto se llama TGC Está en inglés Lo que quiere decir Es Es lo mismo Que la ganancia Pero por sectores Entonces Los botones de arriba Solo modifican La ganancia Que es entre El contraste Digámoslo así En la parte superior De la pantalla Y así Sigan bajando Como son seis Esta es la parte media Y esta es la parte final Entonces Si por ejemplo La imagen superficial Si les parece adecuada Pero la más distante No Solo Mueven los botones Acá Hacia la izquierda Igual Menos contraste Y más contraste Hacia la Hacia la derecha Es cuestión de jugar Con la imagen En ese momento Los otros botones Ya si quieren Investigar O cuando vayan Usando El ecógrafo Con sus pacientes Van a ir aprendiéndolo Pero Lo mínimo Que tienen que saber Es esto Y este es el último botón Que es el track Que es lo que mueve El cursor Hacia donde quieren Quieren hacer Y cuando esté en freeze Pueden Inclusive hacer Como un pequeño video Se graba Pueden retroceder Un poco la imagen O pueden avanzarla Un poco Todo lo demás No se mareen Solo tienen que conocer Esto Si tienen dos traductores El freeze La ganancia De la derecha Que es un Andisco Que se gira Hacia la izquierda De la derecha Las medidas Que es caliper Y salir Y el track El dual Les va a ayudar Y ayuda bastante Cuando quieren Hacer pantalla partida Entonces pónganse Que tienen una imagen Primero Y quieren justo Saber esa imagen Pero en el plano Longitudinal O coronal Entonces no quiero Que se me pierda esa imagen Entonces me va a salir Una imagen partida A la izquierda La primera imagen Y a la derecha La nueva imagen Que quiero Que quiero Ver Y le va a salir En una sola pantalla Las dos cortes Si eso también Eso también sería importante La imagen dual Y este es el color Cuando Como les mencioné El Doppler Si es que tienen duda De la imagen Que vaya a ser Un quiste O O una imagen vascular Sobre todo si es que van a Hacer algún procedimiento Invasivo Le ponen color Y ahí se pintan Si es vascular Nada más El M es una imagen Como esta Que lo que sirve más Es para medir Distancias entre Se usa más Para evaluar corazón Para medir las válvulas En sí Sol En diástole Medicina No se va a usar mucho Este es el modo M Se usa también En Si es que en alguna otra charla Lo vemos Solamente en evaluación De pulmón Si quiero ver Si hay demagos pulmonar O neumotor Solo en este caso Se va a usar Este El modo M En medicina Bueno medicina No cardiología Esta es la imagen De Es un pantallazo No es un video Del Traductor Convexo Este es el De la pantalla Que vamos a ver En el ecógrafo Como ven acá Es la escala Cinco Diez Casi Más de diez centímetros Que pueden ver De profundidad Esto es un útero Esto es la placenta Esto no sé Que parte del Feto será Pero este es el líquido Amniótico Obviamente más fácil Es verlo en vivo Y esto es un abdomen Esto es la Vena cava Y estas son las Suprepáticas Ahora sí Vamos a ver Unos Cortos Cuatro Ocho videos Esto primero La ecografía normal Esta es la evaluación De epigastre Este es el lóbulo Izquierdo Del hígado Por acá van a ver Alternado La vena cava Y la aorta Que es un La pueden reconocer Porque es pulsátil Ven ahí Que está pulsando Y esta es la vena cava Acá parece que está Bien distendida Y cuando evalúan La vena cava Tienen que ver Si está en Inspiración Expiración Esto ha ido a medir El volumen Intravascular Como ven acá El traductor Está en longitudinal Acá ven la imagen Y acá es arriba Y acá es abajo Este es el track Que está moviendo El cursor Hasta lo que quiere señalar Esta es la vesícula No Si esta es la vesícula Por acá hay alguna rama De la vena porta Este es el riñón derecho Este es el diafragma Acá ven que el doctor Está volteando El transductor A transversal La muesca debe estar A la izquierda De ustedes Y la imagen De la izquierda Es esta Que es la derecha Del paciente Esto es parte Del corazón Que lo ven latiendo Lo que ayuda bastante En esta paciente Es que es delgada Si evaluan un paciente Obeso Va a ser un poco difícil Lo mismo Una vena cava Y las suprapáticas Derecha Media izquierda Este es el rama De la vena porta La rama izquierda Sigue viendo la cava Acá ven la aorta Que está latiendo Y sale el tronco ciliaco Esto ayuda más A ubicar el páncreas Como están viendo Si no recuerdo A mí la anatomía Tiene que repasar Obviamente la anatomía Normal Sobre todo El abdomen Arterias Venas Hígado El vaso No es difícil Páncreas La arteria Acá está el páncreas Cabeza Cuerpo Hasta la cola Esta es la arteria Mecentérica Superior Esta es la vena Esplénica Esta es la aorta Y esta es la cava Acá se puede aprender Anatomía También Como les decía En Estados Unidos Y en Estados Unidos Se enseña ecografía Desde primer año Y tienen altas tasas De satisfacción Por parte de los alumnos Entre 96 No, 91 y 96% Que les favorece Ese aprendizaje Vesícula Riñón En diferentes cortes Esto ya es el Para ver el vaso Puntualmente Y el riñón izquierdo Para ver el vaso Es un poco difícil Por las costillas Como mencionamos Las costillas El calcio El hueso No deja transmitir El sonido Entonces ven ahí Varias sombras Entonces lo que tienen que hacer Es decirle a la paciente Que inspire hondo Con lo cual El vaso baja Y ya pueden evaluarlo A través del flanco Esto es una costilla Por ejemplo Acá hay otra Y puede alterarla Acá está el vaso Acá está el riñón izquierdo Y tienen que jugar Entre Acá es si el plano No va a ser muy Muy longitudinal O transversal Porque el vaso No necesariamente Está en una posición Recta Este es el límite El espacio Entre el vaso Y el riñón izquierdo Y acá es la pantalla dual Que pueden ver La imagen traversal Y la imagen longitudinal Para hacer las medidas Porque el riñón no tiene que medir En longitudinal Transversal Y el parénchima Esto está en el mesogastro Para que vean Todas las asas delgadas No dejan ver las imágenes Entonces eso de que El estómago Diagnostican gastritis Por ecografía Es falso Entonces acá ven La vejiga llena Siempre para evaluar el útero En ecografía Transadominal Tienen que tener La vejiga llena El paciente Porque le sirve Como ventana Acá ven el útero Lo pueden medir En longitudinal Del fondo Acá ya es en la pantalla dual Acá está el cervix La vagina Y acá está el transversal Un lado el ovario derecho Y por acá el ovario izquierdo No es tan nítido Como una transvaginal Pero sí pueden evaluar El útero en sus pacientes Y acá pueden ser las medidas Acá se ve todo el útero El endometrio Pueden ver si el paciente Tiene una masa Mioma, etc. Y acá está el ovario izquierdo Entonces En sus pacientes Que no tienen La patología Que están evaluando Ustedes Pueden examinar La normalidad Y se van familiarizando No solamente con el Con el ecógrafo Sino con Con el mismo En vivo En vivo Van aprendiendo A hacer esto De la ecografía Ya Y solamente Para ir terminando Vamos a ver esto ¿Qué es el protocolo FAST? ¿Alguien sabe Para qué es esto? Ya que buscas Claro, punto Solamente es para ver Si el paciente inestable Está sangrando En abdomen Tórax O inclusive Bueno, hay otro Otro protocolo Se llama RASH Que evaluas también La vena cava Pero esto lo pueden hacer En menos de 5 minutos En su paciente Sea en emergencia O como ejercicio En su pavión también Esto es en inglés Lo que significa Evaluar en trauma Pero enfocado Puntualmente A 4 puntos Detecta líquido libre Y hay un Fase extendido Que ve En los pulmones O derrame pleural Ven líquido intrapersonal Y pericárdico Puede detectar Hasta 250 CC De líquido libre En el espacio Y en medicina Lo pueden ver O sea En qué cosas Pueden evaluar O en qué patologías Pueden evaluar El Fase En peritonitis Sea secundaria Por rotura De vísceras En emergencia Una apendicitis Que está perforada O una peritonitis En un paciente Cirlótico Pancreatitis También Como ya han visto Se puede ver El páncreas Nítidamente Si el paciente No es muy obeso En cirrosis Ven el hígado La vena porta En inseguriza cardíaca Pueden ver Parte del corazón El pericardio Como pueden ver La aorta Ya han visto Algunas imágenes Si encuentran Una aorta Más de 3 centímetros No es normal Y cualquier masa Que puedan Querer evaluar En el abdomen Como les dije Tienen que ver La anatomía normal O recordar La anatomía normal Este es el espacio Morrison Entre el hígado Y el riñón derecho Y este es el espacio Donde Las primeras cantidades De líquidos Se van a colectar Y la otra Es el fondo Esa coedula Y estos son Cuatro puntos Es el epigastrio Con el que ven Si hay líquido En pericardio Obviamente Es una emergencia Que si está en taponamiento No porque eso Le va a salvar La vida al paciente Si hay líquido Y está en taponamiento Inclusive pueden ver Las cavidades derechas Que se colapsan Tienen que entrar Si no el paciente Se les muere en su cara El cuadrante superior derecho Ver hígado El riñón El espacio Morrison Es un punto En trauma Y en el cuadrante Superior izquierdo Ver el espacio Entre el vaso Y el riñón izquierdo Y El último punto Es En la pelvis Que es Buscar los fondos De saco Y ver si tiene líquido En un politrauma El líquido Obviamente Lo primero que van a pensar Es en sangre Entonces acá Hay tres ejemplos Esto es en El cuadrante superior derecho ¿Se acuerdan El video De la paciente normal Entonces Acá ya ven Un espacio Perdón El espacio Se está ocupando Por Una imagen Casi anecogénica Eso es líquido Si es un paciente Con trauma Es sangre Probablemente Aunque la sangre Generalmente se ve Un poco más densa ¿No? Acá en la sangre La pueden ver Si tiene Más contenido dentro O no Si es muy anecogénico Lo más probable Que sea agua Y agarliñón Que también pueden verlo Inclusive si hay hematomas O no Dependiendo del Tipo de trauma Que haya tenido el paciente Y este más interesante Que muy pocas veces Se hace Creo en emergencia No sé si habrá cambiado eso Con el entrenamiento De los emergenciólogos Ahora Este es el corazón Este es el hígado Y esto es líquido Entonces esto es Derrame pericárdico En el contexto De un paciente Y miren Si pueden Verse Acá Estas son las cavidades Derechas Están casi colapsadas Comparadas con Las cavidades Izquierdas ¿No? Acá Entonces Ese es un Taponamiento Pericárdico Por más que la cantidad De líquido Ustedes hayan visto Que es mayor En otros casos Ese es otro tema Pero El líquido pericárdico Mientras más agudo Es el La acumulación Produce Una cantidad pequeña Puede producir Taponamiento Pericárdico Acá se ve también ¿No? Esto ya es En corte Coronal ¿No? Es el hígado La vena cava La aurícula Derecha Y el líquido Y el líquido ¿No? Y que pueden ver También De la nave pleural ¿No? Este es el lado izquierdo Este es el vaso Este es el muñón Del pulmón Y este es el líquido ¿No? Acá ustedes pueden medir Desde Bueno acá no se ve En la parte superior Pueden medir Desde La piel Hasta acá ¿Qué distancia ¿Qué distancia hay? Y eso es lo que tienen Que entrar Al hacer la tóra Cosentesia ¿No? No es imprescindible En este caso Solo miden No es imprescindible Hacerlo en vivo ¿No? Solamente hacen en vivo Cuando hay algo Muy grave Por ejemplo El pericardio ¿No? Si deberían ir En el mismo momento Una es que me marca Acá Y yo entro En este caso El líquido Si se lo pueden marcar Y medir Es otra cosa Medir la distancia Cuando uno dice Me lo marco Y no medir la distancia Y igual no entra O en abdomen también Entonces el protocolo FAS Lo pueden usar en medicina Tranquilamente Cuatro cortes Pueden jugar ahí Este Traversal longitudinal Hipocondria derecho Hipocondria izquierdo Epidastrio Y pelvis Solo tienen que conocer La anatomía Entre el hígado Y el riñón Entre el vaso Y el riñón Y entre útero Vejiga Arlecto Ok Entonces Algunas conclusiones De esto Espero que ya A diferencia de otras Charlas Más preguntas Primero La ecografía Es un examen No invasivo Es a la cabecera Del paciente Utiliza Otra sonido Es mínimamente Casi inocuo ¿No? Ayuda a complementar El examen físico Pero también ayuda A Digamos A descartar O confirmar Algunas patologías En el mismo momento Pero que yo La estoy sospechando Se necesita Un conocimiento De anatomía Anatomía Intermedia O avanzada Inclusive Dependiendo De lo que Están buscando También Si solo busco Líquido Nada más En emergencia Para Decidir La parotomía Exploratoria Para decidir Colocar Un tubo O no lo sé O hacer tóraco No es mucho Lo que necesita Pero este es un problema ¿No? O sea Si es operador Dependiente Si es que La persona Que está haciendo La ecografía No conoce Mucho del tema No está Muy familiarizado Les pueden Desviar El diagnóstico De otro lado Pero al final Todo este aprendizaje Se logra Con dos cosas ¿No? Uno Sistematizar Lo que puedan leer Del tema Y sobre todo La práctica ¿No? O sea Creo que sí Hay un poco de tiempo Ahora ¿Cómo Un médico internista Aprendió ecografía? Por Necesidad ¿No? Entonces La práctica Le hace Y conozco a Colegas que hicieron Residencia también acá Y que habían hecho El diplomado Y nunca más Tocaron un ecógrafo Y No, pero tú tienes El diplomado No, pues nunca He practicado O sea Al final esto Te lo da la práctica Y por eso también No solamente médicos Hacen ecografía ¿No? También hacen Obstetrices Tecnólogos De laboratorio Etcétera Bueno, algunos Si no tienes Como les digo acá Un concepto básico De anatomía Vas a describir Cualquier cosa ¿No? Pero Pero alguien que sí Se mete En su cabeza Yo voy a aprender A hacer esto Por mis pacientes Voy a leer anatomía Lo básico De ecografía Y lo pueden hacer De ecografía Y lo pueden hacer